Y vuelve, fresa juvenil de Jalapoto Música Mira la charapita, pone ganas al volar Y le gritan los muchachos, charapita ven a mi Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas A charapita ven a mi Música Música La gente ya es alborrota, toman ron hasta no más Y le gritan los muchachos, charapita ven pa' acá Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas A charapita ven a mi Música Baby, producciones de los hermanos Velázquez Música Música Para Pedro de la Cruz y Omar Castro Música 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 Vamos viendo su pollera como el viento al cañaveral Su pollera cumbia mera, a todo el mundo hace bailar Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas Que le hagan ruedas, huepas, que le hagan ruedas, huepas Que le hagan ruedas huepas, que le hagan ruedas huepas